y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a otro canal bienvenidos al canal de pokemon espada pokemon escudo en el día que vamos a hacer un vídeo un tanto distinto vale prácticamente no le ha dado nada vale que vamos a hacer una batalla en la torre de batalla vale torre de batalla porque todavía no tengo los pokémon suficientes preparados pero vais a decir bueno no puedo utilizar este pokémon porque es 45 y necesito que sea el nivel 50 y no ha llegado así que crowd naut no va a participar hoy pero que tienen en común mutus dale crowd naut glalie orang guru voltea gaste y apple tune vale es mi team pokémon os admitir pokémon muy bien romeo que listo eres es mi team disney y me diréis que tienen que ver todos estos con disney vale os lo voy a decir al final del vídeo quiero que durante el vídeo vale voy a echar dos partidas de la torre batalla quiero que durante el vídeo intentéis averiguar en qué personaje de disney ojo ni pixar ni películas de estilo piratas del caribe el llanero solitario todas esas películas reales ni pedro ni el dragon elliot ni ninguna de esas películas es de esta vale es disney dibujos clásicos y ahora de siempre de toda la vida vale vamos allá compañeros espero que pues lo pongáis en comentarios también hay alguno que lo podemos utilizar para más de una cosa vale ahora también os digo que seguramente me estampen fijo porque no tengo los pokémon preparados vale mudale vamos a llevar oranguru y glalie vale así mismo no están preparados ni de ips ni de eps ni los ataques siquiera la verdad es que la mayoría están seguros he tameado y han venido para adentro así que compañeros compañeros no seáis muy críticos no seáis críticos porque ya os digo que el equipo es simplemente para entretenernos para divertirnos para darnos un poco así otro tono a este juego digamos mira este lo quería meter en el equipo pero tuve la duda vale este lo quise meter en el equipo ya os digo pues estuve a punto es que además este era muy 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 claro este me tenía daño a mí no si este mismo este os digo iba a utilizarlo en el equipo al final vale porque es muy claro a otro personaje pero estaba con la duda si era disney y pixar así que dije pues no lo meto así que para el team de team pixar meteremos a este perrito sabes qué curioso me ha salido vale wildlord me va a dar problemas compañeros pero bueno no sé si lo tendré con ataque de lucha este me subía al ataque no vale va a darle con este porque no tengo nada que sea ultra efectivo contra contra wildlord vale empezamos bien por qué no le entra en ataque claro no me sale no me sale nada es que no tengo nada super eficaz contra este vale cuál tenía más probabilidad mira este le va a dar más fácil me está reventando eh me está reventando loco no sé si me tocará dinamachizarlo por si acaso lo dinamachizo quería aguantar un poco más vamos a aguantar un poco más sin sin el dinamachizar a ver es que de momento como sólo me está haciendo golpe de cuerpo y nada el cambio de de tipo tampoco me va venga hombre como galientes compañeros vale terra temblor que ahora queda poco y vale tenemos a wildlord estampado vale compañeros aparte me he puesto un torre de batallas vale porque como veis no tengo los pokemon preparados cincino ahora pues este también podría haber venido podría haber venido al pelo pero bueno cincino se la va a llevar puesta ya sabes cincino esta puesto como en plan italiano vale te la acabas de llevar puesta muy rica muy rica te ha venido le sacamos velocidad no nos va a dar a ahí está el truco si me da de cero de otra vez que no puedo utilizar el mismo ataque lo dinamachizo le cambiará el nombre del ataque y ya está ya se lo puedo meter otra vez como lo tenía ahí pensado es absurdo porque ahora mismo por supuesto no tenemos que comer la animación y de vuelta por fin te vas a cambiar si no tienes compañero te vas a comer el maxi puño mira que rico que viene que viene tasca in the mouth in de toda la boca este de los vistas podría estar también bueno o en el de warner brothers no tengo muy claro donde está este hombre pero también lo podemos utilizar así para para nuestro team de disney o team de alguna otra cosa vale vamos a echar otro combatillo vale subimos al rango 5 aquí tienes tu premio ahora el subido al rango caramelillos raros uh mira si echamos menta serena ojo 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 defensa especial vale vale si participar participar vamos a echar otro combatillo compañeros porque se me ha salido a poco vale vamos a cambiar un poco los pokemon vamos a ir con apple toon mira poltergeist poltergeist y oranguru vale a ver que tal se nos da a ver si nos permite también hacer cambios así porque la verdad es que el otro pues oye si hubiéramos hecho cambios hubiéramos tampado pero vamos lo que no está en los escritos me va a venir con tipo lucha vale un momento no ese es hielo ese es hielo y me acabo de meter pues con lo que menos tiene que ver contra hielo vale pero energy ball así así que no se si meterle luego dinamax vale porque si todos los tiene de este estilo me voy a meter en problemas me voy a meter en problemas lo vamos a dinamaxizar por qué dinamaxizar porque este es dinamax no es gigamax no perdón esto es gigamax no es dinamax ahí lo tenemos ahí tenemos por qué este pokemon está bautismo nuestra manzana aputum poder pasado me parece muy bien tu poder pasado tampado venga aquí es uno que no me vas a sacar siguiente me encanta este apeltun por cierto es uno de mis pokemon favoritos este va a ir en mi pokemon de competitivo el apeltun lo que pasa es que apeltun en vez de la modo el modo que hay de defensivo es el modo el de ataque vale tengo el defensivo porque es el que tengo gigamax me gustaría un apeltun de ataque gigamax pero es lo que hay compañeros es el que tenemos vaya piñas mete vaya piñas mete la manzanita tú espacio por traccionado por Steve Jobs vale le vamos a meter otro giga néctar va a ir al hoyo aparte que se nos va a acabar ya la forma gigamax ahí lo tenemos al hoyo tenemos el impresionar pero el impresionar es un castaño no se saca ahora vamos a sacar al poltergeist no me gusta sé que es necesario muchas veces pero no me gusta intercambiar los pokemon porque es una torta que te llevas de gratis y no viene santo de nada por lo tanto vale voy a la sombra también precioso este diseño de poltergeist vale venga y esta última y lo reventamos loco vale bueno compañeros combates fáciles puntitos de batalla así de gratis vale bote de más pp perfecto vale quiero seguir combatiendo no de momento no vamos a seguir combatiendo porque vamos a desvelar que pokemon que pokemon me ha inspirado o sea que personajes de Disney me ha inspirado para este equipo vale empezamos por Muzdale Muzdale me ha recordado muchísimo al diseño vale de Angus el personaje de la película de Brave de Merida innomable y este la verdad es que es clavadito casi el caballo o sea le da mucho mucho estilo Crabnaut yo creo que es el personaje más fácil que habéis fallado que habéis acertado perdón este es sin más Sebastián el cangrejo de la sirenita sin más Glalie al ser un círculo así con las orejas y tal me ha reglado un poco la expresión de Mickey Mouse ¿sabes? o sea vale no tiene las orejas redondas pero es que se daba un aire ¿sabes? se daba como un aire Oranguru podríamos haber dicho que se parece un poco tanto a Rafiki el personaje del rey león como al rey Louis que es el por el que lo he puesto yo porque eso es un poco más aspecto al rey Louis de la película del libro de la selva ¿vale? ¿cuántas la habéis acertado? creo que todos ¿no? esta es la señora Potts de la bella y la bestia y por último tenemos a Appleton que sin más ¿quién no ha visto Blancanieves y la ala de la manzana? sí, ¿no? Blancanieves y los siete nanitos la manzana que hace que Blancanieves se duerma espero que hayáis acertado muchos decídmelo en los comentarios cuántos habéis acertado y decídmelo claro en medio del vídeo las que vosotros que pensabais que eran ¿vale? espero que os haya gustado si es así no doyos en dar a la dedita arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo tenéis un amigo muy muy guay que tenéis tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente ¡A CURBENUR!